Resulta más que lamentable lo que sucedió en días pasados en El Paso, Texas, que se distingue por ser una de las ciudades fronterizas más emblemática y en las que fallecieron al menos 20 personas por un tiroteo en un centro comercial. Sin embargo, resulta más lamentable la postura asumida por el gobierno mexicano, la cual únicamente demostró tener poca capacidad de exigencia gubernamental ante nuestros vecinos norteamericanos. Sin duda alguna, estos acontecimientos debieron de marcar un hito en la postura mexicana respecto del control de venta indiscriminada de armas y el combate al discurso de odio en los Estados Unidos de Norteamérica. Bastará recordar que como país hemos sido chantajeados por el gobierno norteamericano en infinidad de ocasiones a efecto de poder contar con recursos, celebrar tratados o simplemente por gozar de un trato benevolente. Sin olvidar claramente el último chantaje que ha permanecido del pago que pretenden imputar a México por el famoso muro que pretenden construir para dividir aún más nuestras fronteras. Sin embargo, pocas veces hemos sido nosotros las que como país les hemos exigido algo. Lo anterior obtiene aún mayor solidez si analizamos que el pasado fin de semana se convirtió en uno de los más violentos de los últimos años, partiendo primeramente de la premisa de que se encontró en línea un manifiesto en el que el autor de la masacre expresa su odio hacia los inmigrantes y su rechazo a lo que denomina la invasión hispana de Texas. Analizando ya un poco más sobre el perfil del asesino, encontramos en este manifiesto algo alarmante, ya que el asesino se desplazó miles de kilómetros para llegar a la afamada ciudad fronteriza y no encontramos mayor razón más que un mensaje de odio y discriminación en su actuar. Ante estos acontecimientos indignantes, por supuestos, observamos una cancillería mexicana opaca y a un gobierno escueto que no pretende aprovechar esta situación para convertirla en un reclamo hacia la opacidad de nuestro país vecino, en el control de venta de armas y por otra parte observamos condolencias en redes sociales de los políticos norteamericanos que en ningún momento asumen culpa y solo manifiestan que se trata de un tema psicológico generado por la violencia y los videojuegos, entre otros factores. Lo preocupante del caso es que no se trata únicamente, ni mucho menos mayoritariamente, de una cuestión psicológica o de videojuegos que existen en el mercado, sino de la flexibilidad en la venta de armas en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual se asimila con acudir a comprar una mascota en nuestro país. Recordemos que personas con problemas mentales existen en todos los países y los videojuegos están a la venta en casi todos los países. Sin embargo, en ningún otro lugar del mundo existen tantos hombres, mujeres y niños asesinados como en los Estados Unidos. Se trata de exigir un trato digno, se trata de establecer y exigir controles a la venta de armas, se trata de que ese me canso ganso sea más que una expresión popular para defender con pantalones algunas decisiones de carácter nacional, se trata de pedir respeto y rendir honor a todos los mexicanos que han sido lamentablemente heridos y muertos. Se trata finalmente de demostrar que México también puede exigir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.